Hola a todos, muy buenos días. Bueno, como ya sabéis, mi nombre es Natalia y soy comunera en las Indias desde hace 15 años. El capitalismo es el sistema económico que todos conocemos y en realidad bajo el que se rige también la forma en la que pensamos nuestras estructuras mentales. Por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo activo muchas veces para pensar en qué hay en otros mundos que no son el capitalismo y sobre todo para deshacernos de esas estructuras que nos condicionan. Yo sé que especialmente aquí lo llevamos haciendo todos estos días y muchos de nosotros lo tenemos en mente constantemente. Y por eso de lo que os quiero hablar hoy va a ser de abundancia, de comunidad, de comunitarismo, de pluriespecialismo y de, os quiero presentar muy brevemente porque tenemos muy poquito tiempo, el manifiesto comunero. A día de hoy tenemos la abundancia al alcance de la mano, pero sin embargo la desigualdad, el desempleo, como lo acabamos de ver ahora con Javier, la desmoralización es el signo de nuestra época. Lo que estamos viviendo, todos somos muy conscientes de que estamos viviendo en un momento de descomposición del sistema económico, pero tal vez no lo somos tanto de que es todavía más importante que estamos viviendo en un momento de descomposición de la experiencia humana en su totalidad. Hubo un tiempo en el que efectivamente el capitalismo fue capaz de transformar el mundo, permitió crecer a la humanidad en número, generó conocimiento, generó bienestar. El capitalismo consiguió dar forma al mundo porque supo crear una nueva forma de experiencia humana. En su evolución y en su expansión a lo largo del sistema, en realidad también lo que se fue dando con ese cambio en la experiencia humana fue un vacío de las relaciones comunitarias. Se resquebrajó la forma en la que se entiende la fraternidad, se resquebraja la comunidad como se entiende hasta ese momento. Y pasan a darse ambos, tanto fraternidad como comunidad, en espacios que son más amplios, ya no son en un tú a tú, sino que son nosotros en estamentos y en marcos que nos sobrepasan y que se expresan muy bien también en la concepción y en la idea de la creación de la nación, en la fraternidad, en la lucha obrera. El capitalismo también convierte el trabajo en algo indistinguible de quien lo realiza. El ser humano va teniendo una nueva relación con el trabajo, también con la naturaleza. Y así, poco a poco, el ser humano se convierte en un individuo. Pero hay una historia que no nos contaron y nos parece que es muy importante traer estos días y que tiene que ver con un sistema alternativo que en realidad fue discurriendo al mismo tiempo que discurría el capitalismo. Se trata del, es el comunitarismo. A nosotros, bueno, pues obviamente en todos estos años de vivir como comuneros, pues nos da para investigar, para ir atrás en la historia y ver cuáles serán las convicciones de esta corriente alternativa que comienza con un enfoque muy distinto. Por un lado, con el convencimiento de que el nuevo mundo nacerá y se afirmará en el interior del viejo. Y además, que se basa por encima de todo en las formas igualitarias y en un intento de demostrar la viabilidad de una vida desmercantilizada. Por lo tanto, el comunitarismo ha estado viviendo entre nosotros, pero en un espacio, en realidad, en un espacio membrana donde convive al mismo tiempo con el capitalismo. Su máxima, a la hora de pensar la organización económica, va a ser de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades. Y esto marca una diferencia evidente. Desde el siglo XIX, desde 1849 hasta hoy, ha habido en todo el mundo y en todo momento comunidades igualitarias funcionando. Obviamente, experiencias kibbutz en Israel, pero también experiencias comunitarias en Rusia, en Alemania, en Japón, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, nosotros lo consideramos las semillas de la sociedad de la abundancia. Porque el comunitarismo, a lo largo de todo este tiempo, sí que consiguió hacer real, antes que nadie, la igualdad. La igualdad como la máxima suprema. Y practicar, no solo no tenerlo como máxima, sino la igualdad como práctica diaria. La igualdad por encima de las diferencias de sexo, de origen social o de procedencia geográfica. Y al mismo tiempo que demuestran su viabilidad económica, también son capaces de innovar. Y bueno, pues si nos fijamos, encontraremos una serie de tecnologías y de innovaciones que tuvieron su impacto en su momento y que a día de hoy siguen siendo significativas. Todo el mundo tecnológico relacionado con el agro, hay un montón de innovaciones comunitarias. Y ya, bueno, pues si nos vamos acercando mucho más hasta nuestros días, incluso software libre para redes distribuidas o para análisis de información o información pública. La aparición de nuevas formas de producir basadas en propiedad comunal, como el software libre, y de arquitecturas distribuidas de comunicación, que están ligadas directamente, por un lado, a la desmercantilización y por lo tanto, a la creación de abundancia, nos indican que estamos en el umbral de una nueva fase. Pero sobre todo, lo que justifica nuestra mirada al comunitarismo y nuestro énfasis en traer el comunitarismo y ponerlo aquí, hoy, como modelo, tiene que ver con un cambio económico irreversible del que también hablábamos ayer, que es la reducción de las escalas de producción. A día de hoy, la escala de producción óptima está alcanzando el tamaño comunitario, lo que quiere decir que podemos pensar en producir a una pequeña escala y a una escala que nos lleva a producir en comunidad con los nuestros, en una comunidad de iguales. No me puedo detener mucho, y por eso os recomiendo, por supuesto, vivamente la lectura del manifiesto y en especial de este capítulo, que tiene que ver con la reducción de las escalas y cómo de la época, de las economías de escalas, atravesamos para llegar a la era de las ineficiencias de escala y para encontrarnos con que hoy el capital es demasiado grande para la escala productiva real. Por eso, volvemos a las escalas y el alcance. Y bueno, para matizar, y es importante que mientras nosotros estamos aquí pensando cómo generar más abundancia, cómo la abundancia va a regir nuestra vida, también por este efecto membrana sabemos que la empresa sobrescalada, la que sigue existiendo y con la que convivimos, sigue en su empeño de vivir en un mundo de escasez y de hacer de la escasez su bandera y de generar artificialmente escasez, porque nos lo encontramos de forma diaria. No es casualidad que la propiedad intelectual siga siendo ahora exactamente de la misma forma en la que nosotros la conocimos y en la que lleva siendo durante los últimos 100 años. Pero ojo también, porque estamos hablando mucho de economía colaborativa y también en la economía colaborativa encontramos empresas que se aprovechan mínimamente de los efectos, de los beneficios y de la generación de escasez de las redes centralizadas para ofrecer sus servicios. Así que ahora sí pasamos, ojo, porque importante, las topologías de red importan. Supongo que nos habréis visto hasta la saciedad repetir centralizado, descentralizado y distribuido. Y distribuido no es lo mismo que descentralizado. Si nos hablan de descentralizado, no nos están hablando de un mundo completo de abundancia, no nos están hablando de un mundo completo entre iguales. Siga habiendo un efecto centralizador, aunque sea menor. Y también sabemos que desde el nacimiento de Internet y de la arquitectura de las redes distribuidas, el efecto paulatino fue de ir de más centralización a más distribuido. Y ahora mismo estamos en un efecto, como el Big Bang, en el efecto contrario. Nos están moviendo de lo distribuido a lo centralizado de tal forma que lo descentralizado ya nos parece bien. No, lo que es abundante en una red distribuida no lo es en una red descentralizada y mucho menos en una centralizada. ¿Qué es abundancia? Estamos todo el rato hablando de qué es. Bueno, abundancia es un concepto económico del ámbito de la producción importante y no es del consumo. Por lo tanto, no tiene que ver con consumir ni con el consumismo. En la práctica significa producir bienes libres. Quiere decir que el coste de producir una unidad extra va a ser gratis o prácticamente gratis. Y también quiere decir que no hay excusa para que alguien se quede sin algo que necesita. Uf, me queda muy poquito tiempo. Unimos los puntos. El cambio tecnológico nos lleva a pensar en la reducción del óptimo de escala. Llega el software libre, las redes distribuidas que van a generar un cambio económico, despertando un nuevo sector industrial pyme de la economía directa y acercando un primer sistema de producción no mercantil, el modo de producción P2P, que nos lleva a pensar en una escala comunitaria de producción. Si siguiéramos tirando del hilo en la diapositiva, descubriríamos el comunitarismo. Nosotros estamos aquí hoy para hablar de cómo podemos reconquistar el trabajo y reconquistar la vida al mismo tiempo. El desempleo es desolador. El desempleo te aísla. La primera cosa tremenda del desempleo es que te quedas solo. Te aísla de la producción, te aísla de los otros. Te aísla y hace que seas incapaz de aportar a la sociedad. Y el ser humano es un ser humano que se entiende a sí mismo en relación con otros y en comunidad. Si le laminas la capacidad de aportar, laminas la esencia humana. Creemos que en el comunitarismo, tal como se estuvo dando hasta ahora, con su viabilidad económica, con su énfasis en la producción, pero también en el aprendizaje, en el desarrollo de conocimiento, en hacernos pluriespecialistas a todos, en permitirnos vivir en comunidad con otros, en crecer y en desarrollar nuestra autonomía y nuestra seguridad. No es gratuito que nosotros estemos subidos en este escenario. Tiene mucho que ver con el proceso de aprendizaje conjunto que nos lleva a ser capaces de ponernos aquí, hablaros y decir, esto es algo importante. Si queremos conquistar el trabajo y reconquistar la vida, hagámoslo juntos. Hagámoslos con nuestros iguales, porque es la única forma que tenemos de seguir transformando la naturaleza, producir, generar abundancia para otros, romper con el desempleo, porque seremos capaces de hacer cosas con otros y hacer cosas con otros juntos. Os recomiendo, por supuesto, la lectura de tres de nuestros últimos libros. El primero es el Manifiesto Comunero, lo encontráis aquí, pero también el futuro aquí y ahora, un compendio de citas de pensadores de todo signo y a lo largo de toda la historia, que recoge las citas donde ellos invitaban a pensar al futuro y además donde emulaban, ellos avanzaban como sería ese futuro. Y es súper interesante porque os vais a encontrar que hablaban continuamente de dos cosas, todos ellos en todo su signo, de comunidad y de abundancia. Y el tercero de los libros que os quiero recomendar es el Libro de la Comunidad. El Libro de la Comunidad fue un ejercicio de destape y de exposición que hicimos y recoge nuestra experiencia como comunidad a lo largo de los últimos 15 años, que habíamos mantenido ocultos porque estábamos en el margen, viviendo en la membrana, teniendo mucho contacto con el mundo que todos conocemos, con la sociedad capitalista y que creemos que a día de hoy puede ser de utilidad leerlo y llevarlo a vuestro mundo. Se puede poner en práctica con tus amigos, con tu familia, pero también, y termino, en los sitios donde trabajáis, empresas, vuestras cooperativas, o animaros a empezar vuestra cooperativa y una forma de vivir y trabajar juntos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.